El fisiculturismo en la ciudad de Encarnación está en pleno crecimiento, donde hay representantes de esta disciplina deportiva que compiten a nivel nacional e internacional. Hoy en día el fisiculturismo a nivel nacional, hablando específicamente de lo que es la NPC en Paraguay. La NPC es una de las ligas mundiales de fisiculturismo que nos llevan directamente a las mejores competencias de fisiculturismo. Gracias por nombrarse una de ellas y la más importante que es el Mr. Olympia, que es digamos el mundial del fisiculturismo. Hoy en día acá por Caballín en representación de Encarnación vamos a estar llevando dos atletas. Este primero de octubre, este sábado, se va a realizar el Muscle Show en Asunción en el Yacht y Gold Club Paraguayo y Caballín va a volver a presentar, en mi caso, que voy a llevar la categoría de Clase Física, que es la categoría de Físiculturismo, y también va a debutar un muchacho que es Adrián Cuquejo, va a debutar en la categoría Men Físic, un muchacho con muy buenas condiciones, que va a competir por primera vez y esperamos lo mejor. El primero de octubre va a ser acá en Asunción en el Yacht y Gold Club Paraguayo y el Mr. Olympia Amateur va a ser del 5 al 7 de octubre en Buenos Aires, Puerto Madero, en el Hotel Shilton. Hay muchísimo crecimiento en cuanto a esta disciplina, ¿verdad? No solamente la NPC, sino también que la IFBB tiene sus atletas, tiene sus competencias, ¿verdad? Y eso es lo bueno, además de ser una competencia donde tenemos que justamente exhibir el cuerpo, por eso se llama físico-culturismo, ¿verdad? Un físico trabajado, bien cuidado, bien proporcional, ¿verdad? Y lo bueno también de todo que mucha gente ya con este tipo de deporte va cambiando su estilo de vida, va cambiando su manera de pensar, y eso también creemos que motiva a otras personas también a tratar de alimentarse mejor, de hacer vida física. Totalmente, mejora la calidad de vida, porque si vos querés verte bien, tenés que alimentarte bien, tenés que hacer vida física, con cosas que van prácticamente muy de la mano. Entonces hay que cuidar ese tipo de aspectos, pero el físico-culturismo, como digo yo, no solamente te enseña a ser disciplinado con tu dieta, con tu entrenamiento, sino que en todos los aspectos de la vida. En lo que son las categorías femeninas, también tenemos físico-culturismo femenino y fitness femenino, ¿sí? Por ejemplo, la categoría bikini fitness, que es una categoría bastante vista, donde muchas chicas hoy en día se presentan, porque no se necesita un cuerpo muy musculado para presentarse en esa categoría, sino que es más, como dice el nombre, más fitness. La NPC en Paraguay tiene prácticamente cuatro torneos cada año, ¿verdad? Y estamos tratando de traer un torneo de la NPC acá en Encarnación, lo que va a ser el primer super show o master show de Encarnación. Ricky Chávez, que es uno de los referentes del físico-culturismo de la ciudad de Encarnación, estará participando de competencias en la capital del país y en el mes de octubre, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que será parte de un selectivo de Paraguay y que será el único representante en Carnaceno en fisiculturismo.